muy buenas a todos lo primero como siempre dar las gracias a todos mis suscriptores a todo el mundo que veis comenta mi canal hoy vamos a hacer una lámpara para la cocina vale vamos a ir mostrando vale vamos a emplear este trozo de hierro es un cuadradillo de 35 x 35 le hemos dado 60 vamos a pasar apuntar a la pizarra las notas para que lo vayáis viendo pues esto es más o menos el plano vale esto sería cuadradillo de 35 x 35 60 centímetros que le he dado yo como voy a poner cuatro vasos tengo que dividirlo entre 5 vale suponiendo que esto que esto fuera el cuadradillo un dos tres con los cuatro edificios habría que dividirlo entre cinco partes vale un dos tres cuatro y cinco para que nos dé igual sería a 12 vale a 12 centímetros y después de la clase del cole volvemos a la mesa después de la clase teórica vamos a hacer una cosa vamos a limpiar este hierro que está con óxido vamos a quitar las rebabas esto no lo he mostrado porque realmente de cortar con la trazadora esto no hay nada que hacer ruido vale más adelante haré un vídeo donde se vea cómo corta a 45 grados y demás y esto lo vamos a quitar porque esto es una auténtica cuchilla vale tenéis que tener mucho cuidado porque esto corta que vamos pues vamos a quitar el óxido de esto y vamos a ir preparando la pieza vale para hacerle los orificios y pasar los cables y demás mientras que la limpio voy haciendo esto vale pues vamos a marcar vale lo hemos marcado con esto como tiene 35 pues le hemos dado 17 vale y con el gramil hemos ido marcándolo vale así que más o menos ya nos ha marcado ahora lo que vamos a hacer va a ser midiendo la primera es a 12 pues lo pondríamos aquí y ya nos lo marca 12 24 16 y ya sería a 60 y ya está esto tiene un resorte vale que lo que hace es que cuando llega vale y aprieta estaba poco fruta y así ahora cuando pongamos la broca pues nos va a cabecear vale voy a hacer los orificios y os lo voy a mostrar como lo vamos haciendo ¡Gracias! 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 Lo saca, vamos Bueno, pues esto ya lo hemos hecho nos traslado para acá ahora ocurre lo siguiente ¿vale? ahora tenemos que aquí arriba la vamos a abrir para poder trabajar y soldar esto y que no se vea por abajo ¿vale? así que la vamos a coger con la radial porque si no, no sería imposible poder meter el cable así que vamos a con la radial a cortar así ¿vale? sin llegar al borde para que no se vea y ya está así que voy a atarlo y lo cortamos y ahora lo muestro ¿vale? lo vamos a cortar de 3 centímetros porque entre lo que es el grueso del culo del vaso más lo que coja más un poquito que sobresalga para poder soldarlo porque si lo cortamos justo y lo soldamos lo mismo se queda un poco tapado el agujerillo entonces mejor que sobresalga y lo soldamos por aquí fuera ¿vale? así que lo vamos a cortar a 3 centímetros voy a cortarlos y ahora cuando lo vayamos a soldar os lo muestro como lo suelo ya lo he soldado ¿vale? si alguno por lo que sea se os queda un poquito torcido yo lo que he hecho ha sido meter un clavo ¿vale? y le damos hasta que se quede derecho ¿vale? y lo haríamos a ver a uno que lo vea ahí bien este por ejemplo le daríamos así golpe hasta que se enderezara ¿vale? y se quedara recto yo en mi caso ya se han quedado rectos entonces y se ve así después de pintado no se va a ver porque está soldado por ahí ¿vale? así que ya lo próximo que vamos a hacer va a ser poner no poner no lo que ya lo que hay que hacer es pintarlo porque ya lo próximo que hagamos será hacer los agujeros a los vasos y una vez que tengamos el agujero en el vaso ya es poner esto con la instalación y ya está de tal manera que si alguna vez se rompe el vaso podamos sustituirle nada más que quitando el casquillo ¿vale? para sujetarlo a la pared y que no se vea bueno la pared no es al techo ¿vale? no lo crema lo que vamos a hacer es lo siguiente he pedido tapones de estos para que no se vea pero resulta que me lo han mandado grandes ¿vale? me lo han mandado de 40 en vez de de 35 y ahora lo he querido volver a pedir y me dice que es posible que me venga después de navidad entonces lo voy a mostrar así pero que ya no sería nada más que ha faltado un tapón ¿vale? lo que haríamos sería lo siguiente esta que es la parte que va arriba esta parte que va arriba le haríamos un agujero aquí más o menos a un centímetro del borde ¿vale? para por aquí con un destornillado poder atornillarlo y cuando le pongamos la tapa no se vería ¿vale? yo creo que se vería bastante chula y esto acá no se quedaría tapado y ya está yo creo que se vería chula Esto es que es muy entretenido He tenido primero que hacer Un agujero más pequeño Ahora con el 8 Y luego con el 10 Porque si no Se parte Así que vamos a seguir Bueno pues una vez seca la pieza Lo único que hemos hecho Ha sido Con unos trozos de cable El cual Vamos a unir En un extremo de la regleta Y aquí lo dejaremos para Darle luz En donde lo vayamos a poner En este caso en el techo Pues lo único que hay que hacer ahora ya es Desarmar Los casquillos Los casquillos Esto iría Así puesto Esto lo vamos a pelar Y enganchar ¿Vale? Siempre que lo hagamos Siempre que lo hagamos Y esté enganchado a la corriente Importante Destornillador Con protección Que ya lo habéis visto en algún vídeo Que yo me he llevado algún susto Por utilizar este ¿Vale? Siempre que esté aislado Esto es muy sencillo No tiene ningún misterio No hay nada más que Desapretar los tornillitos ¿Vale? Lleva dos tornillos Se Pelaría El cable Se pone Se conecta Y antes de ponerlos Cuando los tenga todos puestos Ya os voy a seguir mostrando ¿Vale? Un apunte a tener en cuenta Cuando hacemos Este tipo de conexiones Que van a ir varias juntas Es No sé si os habéis fijado Muchos de vosotros Sí, por supuesto De que tienen Dos sitios Donde engancha la bombilla Uno abajo Y otro En el lateral Porque todos Vayan enganchados iguales ¿Vale? Es una cosa A tener en cuenta Y esto ya Pues no tiene Ningún misterio En las que Se mete El cable A ver No, así no Y esto lo he metido aquí Y ya está Y se gira, ¿vale? Y así todos Voy a ponerlos Y ahora ya Vamos a enganchar Los vasos Este por ejemplo Que ya le tengo hecho Lo que haríamos sería Lo siguiente Vamos a quitar Unas cosas del medio Lo que haríamos sería En este caso Pasar Esto No lo voy a poner porque Como esto lo marqué con lápiz Lo tengo que quitar ¿Vale? Porque si no Se ven las rayas Se pasaría por aquí Y se daría vueltas Al casquillo Para que se quedara El vaso enganchado Como si fuera una tulipa ¿Vale? De la misma manera Voy a A limpiar los vasos Y a ir montando Los vasos Bueno, pues para ir Poniendo ya las conexiones Tan importante Poner una toma tierra ¿Vale? Le vamos a poner Directamente con un tornillo Autotaladrante Yo me cojo el guante ¿Vale? Y ya está. Esto lo doblaremos, ¿vale? Para que no estorbe. Luego cuando lo pongamos en el techo, pues no estorba. Y haremos las conexiones. Como no tiene corriente, ¿vale? Si tuviera corriente, acordaros siempre con un destornillador aislado. Y ya está. Este lo abrimos un poquito más. ¿Vale? Vale, pues esto ya estaría. Todo esto quedaría aquí oculto. Pues no, no queda oculto porque no cabe. Va a caber. He cortado el cuto muchísimo. Vale, ahora sí cabe. Esto iría así. Y este pues igual, así, ¿vale? De igual manera. Y así quedará ya disimulado. Esta sería la lámpara. A falta de los tapones que los recibiré después de Navidad. Así que... Este ha sido el trabajillo de hoy. La verdad que... Está bastante interesante, por lo menos. Pues bueno, hemos hecho... Una lámpara original. No la vamos a encontrar en ningún sitio. Porque solo la vamos a tener nosotros. Y... Y esto es. Bueno, este es el trabajillo de hoy. Está bastante interesante. Hemos visto cómo perforar vidrio. Que aunque se tarda, porque el cristal del culo es muy gordo. Pero lo hemos conseguido. Así que... Si os ha parecido interesante o os ha gustado. Dadle al like. Suscribiros. Y compartidlo. Y iremos viendo trabajillos... De este tipo. Hasta pronto, chicos. ¡Gracias!